Hola chicas, yo sé que las tenía muy abandonadas, pero ya estoy de vuelta con ustedes. Si me ven algo diferente es porque no tengo, no traigo pintada la ceja y pues este video se trata de eso. Quiero mostrarles como yo me hago mis cejas. Quiero decirles que es muy importante que se hagan las cejas. Si tú eres una persona que no se maquilla tanto pues como yo, que de sombras y todo eso, pero quiero decirte que lo importante que es traer por lo menos la ceja pintada, como dicen, la ceja es el marco del rostro. Pero al final de este video quiero ponerles una foto mía para que vean la diferencia que se ve traer la ceja pintada y la ceja pues despintada. Y pues bueno, espero que les guste. La verdad este video no lo quería grabar porque como pueden ver me salió una espinilla aquí y pues como este video va a ser muy acercado a mi cara, yo dije, ay no, que feo, se van a burlar de mí. Pero bueno, pues soy una persona con imperfecciones como tú, como todas ustedes y pues espero que les guste este video y vamos a empezar. Lo primero que empiezo a hacer es cepillarme muy bien mis cejas. Si ustedes tienen un cepillito, a veces yo uso, cuando no tengo este tipo de cepillo, este es especial para las cejas, pero si ustedes no tienen uno, si ya se les terminó un rímel, con el cepillito del rímel lo lavan muy bien y también es súper perfecto para cepillarnos nuestras cejas. Después hago una línea en la parte de abajo y después la voy recorriendo, pero solamente por la parte de abajo. Después relleno el principio de mi ceja, pero con pequeñas líneas verticales y después voy recorriendo por la parte de en medio como se puede apreciar en la imagen y la voy rellenando todo hasta llegar al final de mi ceja. Muchas personas utilizan un lápiz, un delineador, perdón, para maquillarse las cejas, pero yo en este caso me hallo mucho mejor maquillando mis cejas con sombras. Después, con un rímel especial, voy a cepillarme con líneas verticales solamente en el principio de mis cejas. Como ustedes podrán darse cuenta, yo casi no tengo vello en el principio de mis cejas y esto hace un efecto que sea más voluminosas. Esta es una nueva tendencia para mí, ya que yo no me solía maquillar así mis cejas, pero ahorita quiero dejarles unas imágenes de que se está usando así como tipo loco valdez, así más desaliñadas, pero se me hace una técnica súper padre. Este rímel se tiende a manchar un poquito en la parte de arriba de tus cejas, pero no te preocupes, con un cotonete lo resuelve todo. Para finalizar, tomo un poquito de mi corrector y pongo todo en el contorno de mis cejas, unos puntitos para que la ceja se pueda ver más limpia, más bonita. Maquillo muy bien el contorno de mis cejas, todo el mundo lo hace con brocha especial, pero ustedes bien saben que yo prefiero mis deditos y así es que desvanezco muy bien todo el corrector y listo. Y por último, vuelvo a pasar el rímel especial para cejas, para sellar muy bien mis cejas, para que no se me corra, para que no se me despinten y me duren más y listo, eso es todo. Chicas, espero que haya sido útil este video para ustedes, espero que les haya servido, espero que les haya enseñado un poco, así es como yo me maquillo mis cejas. Quiero decirle un punto importante para ustedes, las cejas no son hermanas, son primas, así es que no te preocupes si una ceja te queda mejor que la otra. Ninguna de las mujeres tenemos cejas perfectas, ni tenemos cejas iguales, así es que no te preocupes. Yo pienso que con la práctica es el maestro y bueno, pues espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, darme un like. Aquí abajito te dejo todas mis redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde subimos contenido diariamente y bueno, ahora sí me despido, nos vemos para la próxima. Besos.